¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Esa Niña, mi nombre es Samantha Alcázar y la verdad hubo un fin de semana espectacular. ¿Y qué les parece si vamos a ver todo lo que es Ciudadela este fin de semana? El fin de semana estuvo lleno de información, ya que hubo de todo. Todo comenzó el sábado cuando el Real Madrid consiguió su undécima copa venciendo a la Atlético de Madrid. El domingo nos levantamos con una terrible noticia. Alan Pulido había sido secuestrado pero afortunadamente pudo escapar ese mismo día en la noche. También el Chico Pérez subió al podio tras quedar en tercer lugar, el sexto podio que consigue el piloto mexicano de Force India en su capa. Comienza la fiesta de la Copa América. El viernes en la noche arranca la Copa América Centenario con el duelo de Estados Unidos y Colombia. El domingo el Tricolor busca sumar puntos ante Uruguay. Un partido que lo podrá seguir en nuestra cuenta de trinidad. Llegamos a las finales de la NBA. Hay revancho. Sí, los cabaliers buscan venderse ante los barrios. Recordemos que el año pasado la cunteta de Golden State venció a los cabaliers. Las finales arrancan este 12 de junio y claro que lo podrán seguir con nosotros. Estamos llegando al final, no sin antes mencionar el detalle. Este fin de semana tendremos la final del Roland Carlos, el segundo grande slam del año que ha sufrido fuertes lluvias en Brasil. Esperemos que todo salga bien y que no se posponga la pena. Amigos, hemos llegado al final de este video. Ustedes podrán seguirnos en nuestras redes sociales y seguir todos los partidos de la Copa América y los demás aspectos. No se olviden que esto es tu pasión. Mi nombre es Samantha Cácer y nos vemos la próxima semana. Un beso.